qué tal diseñadores nuevamente aquí en otro tip de solidworks vamos a hablar ahora de los de las unidades de medida en solidworks entonces para ello voy a entrar con una nueva pieza y las unidades que tenemos disponibles aquí abajo a la derecha me puede poner aquí por ejemplo en metros kilogramos centímetros milímetros pulgadas etcétera esta es una manera rápida de ir y generar formatear mi documento por ejemplo en pulgadas también cabe otra opción donde puede el engrane y aquí en el engrane en las propiedades del documento voy directamente a lo que son las unidades y también igual que acá puedo escogerlo solo que aquí ya puedo cambiarle por ejemplo si quiero más decimales etcétera y puedo formatear el documento en otro tipo de aspectos por ejemplo como el tipo de flechas cotas tablas etcétera entre otros aquí lo interesante es que tenemos dos lugares en donde accesar ahora voy a crear un croquis y voy a hacer dos supuestos voy a hacer una una figura rápida solamente para un ejemplo y estoy en un supuesto en donde yo ya formatea mi documento en pulgadas aquí lo interesante es solamente ver las unidades de medida por lo cual apenas voy a empezar a acotar vamos a pensar que la experiencia que tengo no es mucha y me doy cuenta que está en pulgadas entonces si yo le cambio directamente a milímetros entonces se sale se sale se sale del croquis que sería lo mismo que ir a salir de croquis y yo editarlo vamos a pensar que si lo quiero en pulgadas edito el croquis y listo ahora dónde es donde debes de tener cuidado cuando la medida es más pequeña por ejemplo milímetros estaba aquí editándolo y ya iba a empezar a poner por ejemplo alguna medida por ejemplo 1.5 y me voy dando cuenta en este momento que son milímetros entonces canceló si yo lo cambio pulgadas entonces en este momento se va a a hacer como que muy feo se va a desfigurar mi croquis de tal manera que si llevamos una cota pues si vale la pena mejor eliminarla y poner las unidades que son las que si estaban destinadas a este proyecto ahora ya que estamos ahí vamos evitamos y comenzamos a acotar vamos seleccionando cada una de las líneas aquí voy a poner al azar las medidas 1.5 2.5 vamos a poner esta 1.5 y aquí nos damos cuenta que en los planos nos hace falta una medida llamamos al cliente el cliente nos dice así como no mira déjame medir la pieza y ahorita te doy la medida y por el teléfono te dice que aquí mide 12 milímetros también podemos combinar las unidades entonces vendrías aquí y pones 12 milímetros aceptas queda completamente definido tu croquis y ya estarías listo para ir y extruir tu pieza ya se da cuestión de que tú la forma 10 tal cual te la haya pedido el cliente si has llegado hasta aquí te agradezco y si este tipo te parece interesante te pido me dejes un like y en tus comentarios por favor dime si hay algún tipo que para que sea importante que presentemos en vídeo con mucho gusto lo podemos hacer soy jose luis aucedo y quedó a la orden